De hacer de la unidad del movimiento obrero un símbolo y ofrecer esa unidad al país como un aporte de los trabajadores y entender definitivamente que en función de lo que somos, en función de los que hemos abrazado desde lo más profundo de nuestros corazones, que es el movimiento peronista, solamente existe en el ejercicio de la conducción de este grandioso movimiento desde el pueblo y para el pueblo la figura del general Juan Domingo Perón.